Todo está ardiendo, los cristales se rompen y hay sangre. Los segundos después, todo está calmado, tranquilo, completo silencio. Lo he intentado desde los últimos tres días, pero no tenía valor. Ahora sé que tú eres la única en el mundo para mí. Yo soy el león. No lo veas. Yo soy el león. Te compré un puto anillo. No lo veas. No lo veas. No lo veas. No lo veas.